Doctor, siento que tengo algo en la garganta, unas pequeñas pelotitas que muchas veces todos oscupo y son unas bolitas apestosas, no me gustan, seguramente tengo mal aliento. Mi superpaciente, lo que puedes tener son los famosos tonsilolitos, también conocidos como casum amigdalinos. Este es un problema bastante común que lleva a que muchas personas pasen consulta para combatir este mal aliento. Sin embargo, ¿qué puedes hacer desde casa? ¿Qué tratamientos puedes ejecutar? Estas son preguntas frecuentes que hoy quiero responder para que tomes acción desde casa. Si esta es la primera vez que me ves, soy el doctor Juan Francisco Secarelli Calle, soy odontólogo, educador y especialista y desde hace más de 10 años ayudo a las personas a combatir su mal aliento, eliminar los problemas de encías y recuperar la sonrisa con implantes dentales. Tengo que decirte que he anotado varias preguntas que quiero responder hoy para ti y vamos a revisar una por una. Bien, primero, ¿qué son los tonsilolitos? Los llamados casium amigdalinos. Y son estas pequeñas formaciones cálcicas que se alojan generalmente sobre nuestras amígdalas. Bien, esto es bastante común y sucede que estas bolitas o formaciones suelen generar una sensación de mal aliento, una sensación de un olor desagradable, sobre todo cuando estas salen de la boca, uno las presiona y naturalmente emiten ese olor que no nos gusta. Estas se forman por la acumulación de bacterias, por la acumulación de restos de células y minerales que se van impregnando en esa zona, y también restos de comida. Se parecen mucho al sarro, a la placa bacteriana que se forma entre nuestros dientes. Estos calcium o tonsilolitos también se ven estimulados según las superficies retentivas que tengamos en la boca y específicamente en las amígdalas, ya que estas estructuras no son iguales en todas las personas. En algunos son bastante planas, llanas, no voluminosas. En otras personas, por el contrario, pueden ser bastante abultadas, grandes, con surcos muy marcados que terminan generando un factor retentivo. ¿Retentivo de qué? De bacterias, comida, placa bacteriana, células, etcétera, que favorece de pronto el empaquetamiento de estos compuestos para formar los calcium. Normalmente, tú y yo, todos formamos tonsilolitos. Sin embargo, estos son rápidamente desprendidos, son ingeridos y no pasa nada. Bien, no obstante, hay personas que retienen por más tiempo estas formaciones y estas van aumentando en volumen y se genera un problema. Y es que estos tonsilolitos son combatidos de varias maneras. Muchas veces las personas introducen algún objeto hasta las amígdalas para tratar de retirarlos. A veces es un algodón, a veces es un objeto como un cuchillo, un objeto largo, afilado, que muchas veces puede lesionarte, que muchas veces puede generar un problema mayor, incluso infecciones, porque muchas veces estos objetos están contaminados. Por otro lado, no todas las personas tienen la misma facilidad para llegar a observar sus amígdalas, ya que hay variantes anatómicas que no nos permiten hacerlo. Y antes de seguir, quiero pedirte que por favor le des like a este video si esta información está siendo de valor para ti. Y claro, compártela y suscríbete al canal. Pero sigamos hablando de estos tonsilolitos. Y es que hay varias estrategias. Hay una estrategia mecánica para reducir la formación de los tonsilolitos. Hablaremos de eso en otro video. Y hoy nos vamos a centrar en la estrategia química, la limpieza química, para prevenir y reducir la formación de estos tonsilolitos. Pero antes quiero que hagas una prueba. Y si tú tienes acceso a esos tonsilolitos, ya sea tosiendo o que estos se desprendan de pronto en la boca, quisiera que cojas uno de ellos. Y sin presionarlo, huelas. ¿Será agradable ese olor? ¿Será desagradable? Vas a descubrir que muchas veces este olor no es tan fuerte como pensabas. ¿Por qué? Porque estos tonsilolitos suelen emanar el olor cuando los presionamos. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué tienes que hacerlo? Porque esto ayudará a que tengas más tranquilidad, más seguridad de que no necesariamente la presencia de un tonsilolito es sinónimo de mal aliento. Claro, si estos tonsilolitos se desprenden y empezamos a masticarlos, empezamos a jugar con ellos, a presionarlos, van a emitir estos olores. Sin embargo, si estos tonsilolitos pasan hacia la garganta, esófago y de pronto se digieren, llegan al estómago, no van a generar un mayor olor. ¿Te digo esto para qué? Para que te sientas más tranquilo, más cómodo, porque sé que el principal problema del mal aliento es la ansiedad que este cuadro nos genera. Porque recuerda, el mal aliento tiene dos componentes. Generalmente, un componente físico, ¿sí? Y un componente no físico. Y es este componente físico que muchas veces termina exacerbando esa percepción que nosotros podemos tener sobre nuestro mal aliento. Por otro lado, también recuerda que nosotros, tú, yo, no somos los mejores autoevaluadores de nuestro propio aliento. Y es muy importante que tú cuentes con una persona que te ayude. Si tú no puedes acceder a una consulta en la cual hay una máquina especializada para medir estos bases como lo que tenemos aquí, definitivamente tienes que ayudarte a una persona. Claro, muchas veces esta ayuda no es tan sencilla. Yo sé que hay tabú, yo sé que hay temor. Pero si tú tienes alguien que te puede ayudar, ya estás un paso adelante para controlar esta condición. Lamentablemente, el mal aliento afecta casi el 33, 34, 25% de la población. Hay estudios que nos dicen que incluso hay poblaciones con un 60% de mal aliento. Sin embargo, si nos basamos en ese 30, 35%, estamos hablando que una de cada tres personas tiene un cuadro mal aliento de diferente intensidad. Ojo, de diferente intensidad. No todos tenemos o hemos tenido o tienen la misma intensidad de mal aliento. Sin embargo, es muy fácil que tú, yo, ante una presencia de un mal aliento, de pronto pensemos que este aliento está siempre presente y en su mayor intensidad. Te invito ahí a ver el video de pensamiento dicotómico, muy interesante, en donde de pronto esta circunstancia nos lleva a establecer posiciones extremas. No tengo mal aliento o sí tengo mal aliento. Y si lo tengo, seguramente de la manera más intensa y más frecuente. Y mi súper paciente, muchas veces por tu tranquilidad, te lo digo, no es así. Así que sigamos viendo. Pero doctor, ¿cómo hago para tener una limpieza, para prevenir estos toncilonitos? ¿Puedo de alguna manera reducir esto? Tienes que saber que ya los otorrinolaringólogos hacen algo muy interesante, que es darle ciertas instrucciones de higiene bucal a los pacientes. ¿Por qué? Porque sabemos que la boca es toda una cavidad. Una cavidad que tiene por delante los labios, por detrás las amígdalas. Entonces, esa placa bacteriana, esas células, esos restos de comida, van a navegar en este ambiente. Claro, ya sabemos que hay una limpieza que tenemos que hacer todos en nuestros dientes, encías, lengua. Bien, y hablaremos de eso, cómo es la limpieza mecánica para prevenir los toncilonitos. Pero, ¿qué hacemos si de pronto necesitamos una ayuda adicional? Bien, si tú puedes acceder a esta información, te seguro que vas a marcar un antes y un después en esa lucha contra el mal aliento en tus toncilonitos. Recuerda que este video lo puedes compartir sin ningún problema. Es por eso que ahora he traído tres estrategias que tú puedes optar para hacer esa limpieza química que te ayudará a prevenir y reducir esa formación de toncilonitos. Tienes que saber también que hay personas que por más voluntad que tengan, siempre van a formar un poco estas estructuras. Bien, sin embargo, la idea es reducir tanto su tamaño como su frecuencia. Súper importante. ¿Cuál es la primera estrategia química para reducir? Y es usar algún producto especial para esto. Lamentablemente, en Latinoamérica no son muchos los productos que están designados a esto. Probablemente el mercado brasileño sea el que más ha desarrollado estos productos. Productos como los que, te voy a mencionar, los he anotado. Productos como Alita, Alitus, Alite, que son productos que lamentablemente son bastante costosos. No podemos accederlos, importarlos. Incluso es complicado, pero pueden ser una gran opción para esas personas que tienen un poder adquisitivo mayor y que de pronto pueden acceder a estos productos. ¿Cómo se utilizan? Como todo un enjuagatorio, a veces vienen en forma de spray o enjuagatorio que se deposita en la boca por uno a dos minutos, en los cuales empiezas a mover, a mover dentro de la boca y luego escupes de manera vigorosa, incluso haciendo gárgaras. Esto va a llevar a que haya un desprendimiento de esos toncilolitos. Esto es muy importante. Y de esa manera irás eliminando su formación temprana. Pero doctor, yo no puedo acceder a esos productos. ¿Qué más puedo hacer? Y acá tengo dos tips fundamentales que puedes hacer desde casa. El primero, el más sencillo y económico, es coger un vaso de agua y agregarle una cucharada de sal. Este vaso de agua tiene que estar un poco tibia, con un poco de temperatura. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar que se dilaten las amígdalas y de esa manera puedan desprenderse esos toncilonitos. Bien, por otro lado, la sal va a alterar el medio ambiente, haciendo que también se vuelva menos propicio para las bacterias y de esa manera ayudar al desprendimiento de las mismas. Acá es clave hacer las gárgaras y tener este producto por uno o dos minutos. Yo sé que no es fácil, no es agradable y es algo que tenemos que tener en consideración. Por otro lado, si tú eres un paciente hipertenso en el cual están restringiendo, por ejemplo, las sales, definitivamente no debes usar esta estrategia. Y es ahí donde podemos contar con una tercera estrategia. ¿De qué se trata esto? Y para esto tienes que ir a la farmacia y comprar agua oxigenada de 10 volúmenes. Bien, no vayas a la ferretería, no vayas al home center, no. Tienes que ir a la farmacia y comprar una agua oxigenada de uso medicinal. Y lo que vas a hacer es que vas a coger una tapita de unos 5 a 10 mililitros, la vas a servir en un vaso de agua y luego vas a agarrar en la misma cantidad una porción de agua. Puede ser agua del grifo, agua estéril, no hay ningún problema y lo vas a mezclar. Y luego vas a llevarlo a la boca y vas a empezar a mover, a mover, a mover. También por este minuto, dos minutos, haciendo gárgaras, tratando de toser, escupiendo con fuerza. Esta limpieza mecánica más el producto que se ha agregado va a ayudar a tener un poder sobre esas bacterias y a tratar de desprender esas partículas que se van formando. Sin embargo, toma nota porque el agua oxigenada no debería ser utilizada durante mucho tiempo en la boca porque también puede tener otras consecuencias. Recuerda que todo medicamento tiene sus pros y contras. Mi súper paciente, espero que esta información sea de valor para ti, que te ayude, que te dé un tip más que puedas emplear desde casa. Recuerda que yo comparto muchísima información todos los días en mis redes sociales. Por ejemplo, en Instagram estoy como dr.juansocarelli o en mi página web estoy como www.clinicaencías.pe. Muy importante, suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna información. Estos videos los publicamos todas las semanas y estos videos son parte de una secuencia mayor de videos que están dirigidos a ayudarte a combatir este problema. Mi súper paciente, me despido diciéndote que también puedes escribir acá tus comentarios que yo leo siempre y trato de responder todos los días. Nos vemos en el siguiente video. Chao.